Bueno, pues yo soy Mariana Moisa de la colectiva feminista. Me encargo, no, no soy de la colectiva feminista, participo en la colectiva feminista, yo soy mía. Y hago comunicaciones, yo soy metida en la radio. Dicen que soy directora, perdí, me gusta. Me da vergüenza todavía. Bueno, la colectiva, en lo personal, me gusta un montón la propuesta que tiene, porque es un espacio horizontal. Pero eso ha sido todo un proceso, porque hasta hace unos años, éramos diez y todas ganábamos lo mismo. Ahora, pues ya somos un montón y nos todas ganamos lo mismo. Eso es una cosa que, bueno, ahora no me encanta demasiado, pero bueno, está bien probar otras cosas. Yo soy abierta a probar de todo. Entonces, bueno. Entonces, ahora tenemos una propuesta más amplia y trabajamos otras cosas que antes no hacíamos, como por ejemplo la radio y la comunicación. Es importante. Otra cosa que me gusta de la colectiva es que su filosofía es hacer con otras. Entonces, como sé, busco hacerlo con otras. Todo con otras. Lo que sí es que supone mucha negociación y paciencia, pero está bueno también. Creo que en estos mundos, en este momento, en estas sociedades, todo tiene que ser rápido y todo tiene que imponerse. Y entonces creo que está bueno poder tener la oportunidad de hablar con la gente y negociar. Porque aparte, cuando negocias, yo creo que también consideras o reconoces a las otras. Entonces, pues no te negocias a hablar con alguien que no es tú igual. Y en ese sentido, yo creo que eso es una cosa importante de la negociación. Eso me gusta de la colectiva también. Creo que es una propuesta interesante eso de... Sobre todo cuando el movimiento feminista, creo yo, que es un gran vacío, es que no nos reconocemos en las otras. Entonces, como no nos reconocemos, no reconocemos sus luchas, los aportes. Entonces, es un ejercicio bonito, interesante. Por eso me gusta este espacio. Y otra cosa que me gusta es que trabajamos por la defensa de mujeres que están presas por haber abortado. Porque en este país, en El Salvador, el aborto es un delito. Aparte de ser un pecado, porque así lo dice en la política pública. Hasta eso se reconoce como pecado. Entonces, eso es otra cosa. Eso es algo muy particular que me gusta, sobre todo que tiene que ver con la historia, ¿verdad? El mismo movimiento que se calla cuando sucede ese retroceso, que se modifica la constitución en este país. Y entonces se reconoce al ser humano desde el instante de la concepción. Cosa más estúpida, pero así pasa. ¿Cuándo pasó? En el 97. Entonces, en el 92 se firman los acuerdos de paz. Mucha fuerza del movimiento feminista. Empieza el movimiento feminista, digamos, en El Salvador, tal cual. Las mujeres bajan de la montaña y vienen a hacer la lucha feminista. Dejaron la lucha de clases y ahora es la reivindicación por los derechos de las mujeres. Y en esta movida tan intensa, un revés como es la penalización del aborto. Entonces, las organizaciones empiezan a callarse, a no hablar de ese tema. Y es un silencio que viene durante mucho tiempo. En el 2006, encontramos un caso, ¿verdad? De una mujer presa y a partir de entonces empezamos a hablar otra vez del aborto. Y eso fue desde este espacio. Claro, siempre te supone, es un tema que algunas veces puede generar un disenso entre todas. Y no es fácil, pero bueno, ahora ya se habla más. Fue un proceso difícil, pero súper bonito y enriquecedor. Y entonces empezamos a subirnos a esa historia que me encanta todavía. Que tengamos el valor de poder hablar claramente sobre el aborto sin ningún problema. Nos atacan los grupos antiderechos. En una ocasión sí que mencionaron que nosotras estamos haciendo una campaña fuerte. La colectiva feminista. Y bueno, salimos la tele muy bien. Y bueno, entonces a través de la colectiva impulsamos un grupo mixto. Que es la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto. Este es el que era político de la gente. Que es la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico y eugénesis. Repeat after me. Y ese, bueno, es un espacio que hay abogados, abogadas, gente del gremio de salud. Y bueno, que está Sarita por ahí, que sería interesante que la entrevisten. Y tiene una lucha, bueno, bonita, pero innecesaria. Bonita para mí, ¿verdad? Intensa, pero sobre todo necesaria. Y entonces desde la colectiva, pues, es que nace esta idea, ¿verdad? Entonces, eso, por eso me gusta mucho la colectiva. Y lo último por lo que me gusta la colectiva, es que trabaja, su gran apuesta es fortalecer el movimiento de mujeres. Entonces, no tener esa idea de la ONG nacional, ¿verdad? Sino que es que las asociaciones locales de mujeres donde se organizan las mujeres en sus territorios sea sumamente importante. Que puedan interlocutar con el Estado, con su alcalde, con, ¿no? En sus territorios. Y que les tengan una voz y que sean consideradas importantes. Pero sobre todo que se consideren ellas a sus hijos las importantes. Entonces, esa apuesta por fortalecer el movimiento de mujeres, me gusta. ¿Y cómo lo trabajan? Hay un grupo, bueno, a través de redes. La cosa es que están las organizaciones locales, ¿verdad? En sus territorios. Y entonces las mujeres se inventan una red o un espacio más grande que se llama Unión de Mujeres. Y entonces ahí, ahora confluyen 41 organizaciones locales. Entonces, van como decidiendo qué cosas van a hacer, cuáles son sus apuestas políticas, ¿no? Por dónde quieren ir. Y sobre todo el tema de los recursos también. De nuevo es un producto de esa filosofía, ¿verdad? De encontrarte y reconocerte con otras. Y con otras que están, que no están en tu mismo sitio, ¿no? Sino que son otras de otros lados, que son distintas. Entonces, esa apuesta me gusta. Me gusta y también es necesaria porque, si no, el movimiento son las ONGs. Y el movimiento lo construimos y lo constituimos todas las que tenemos una apuesta de transformación. Vean. Eso. ¿Estás bien? ¿Y por qué la colectiva feminista es feminista? ¿Por qué son feministas? Buena pregunta. Mira, yo participé ahora en un... Para el encuentro feminista. Participé en una cosa que se llamaba el feministómetro. Yo mandé mi propuesta. Porque me hace muchísima gracia el cómo la gente te cuestiona si sos o no sos feminista. Entonces, en un grupo, en una colectiva, en otra colectiva, ya ven que andamos de colectivas en colectivas, se nos ocurre hacer un sondeo de opinión dentro del movimiento feminista. Nuestros temas eran tres. Trabajo sexual. El otro era el trabajo sexual. Lesbianismo. Y aborto. Y entonces hubo una señora, una directora de una ONG, bien enojada, porque nos dice, pero que le estábamos cuestionando su feminismo, porque le estábamos preguntando una cosa tan simple. Mira, ¿está usted o no de acuerdo con el aborto? Y así quedó tremenda encachimbada. Y bueno, no lo estamos cuestionando nada. Nosotras nos cuestionan por ser jóvenes, nos cuestionan si tenemos menos tiempo, si estuvimos en la guerra o no estuvimos en la guerra, porque eso aquí es importante. Entonces, yo creo que nos llamamos feministas, porque cada una tiene una práctica, desde su propia manera de ser, de hacer feminismo. Yo supongo que son transformaciones y apuestas políticas. Tendré priorizadas las mías y otras compañeras tendrán las suyas. Pero, pues sí, a mí sí me gusta reconocer lo diversas que somos. Y no necesariamente decir, ¿ustedes sabes lo que dejó la Simón de Babuera? Ah, va, entonces sí, no sé qué, ¿reconoces a la otra? Ah, muy bien. ¿No? O sea, no. Por eso creo que somos feministas, porque tenemos en el fondo una propuesta transformadora. Bueno, ya habías comentado un poco, pero ¿cómo ves el movimiento feminista en El Salvador? ¿O la iglesia de El Salvador? ¡Están de verga! No, miren, es movido. Yo creo que tener como el origen, de alguna manera, en el movimiento revolucionario que hubo en este país, pesa. Pero yo creo que a las generaciones, yo por ejemplo, creo que a mi generación nos va pesando menos. Entonces, pasa que por ejemplo, alguna que fue comandanta, para la otra que fue su subalterna, quizás le puede, todavía le puede hablar con cierto temor, ¿no? A mí, ¿qué me importa si yo, somos compañeras de trabajo? No somos más que eso. Entonces, esa cosa pesa, digamos, entre las jóvenes y las mujeres más adultas. Entonces, eso también para mí se vincula con la política actual. Entonces, el Frente Revolucionario transformado en un partido político también lleva a las mujeres a la doble militancia, a ese obedecer, obedecer, obedecer. Entonces, poca crítica de unas, mucha crítica de otras. Entonces, las elecciones siempre son una fisura en el movimiento. ¿Verdad? Siempre. Y ahora que el año 2009, que gana por primera vez el Frente, pues muchísimo más. Las que querían pedir el voto, las que no querían pedir el voto abiertamente, las que iban a apoyar la candidatura o no. Eso siempre supone un relajo, pero intenso y entretenido. Digo, si no te clavas y crees que, ay, esto se va a terminar. O sea, si no hay drama, es intenso. Para mí fue una experiencia intensisísima. O sea, era verla discutir y no, o sea, bien. Pero supongo que para ella sí debe haber sido fatal. Y ahora nos encontramos en esa cosa, ¿no? Pero con más propuestas de otras. Por ejemplo, yo sí veo que hay una movida de las autónomas, de la corriente autónoma. Sí. Que está y que me gusta que esté, que antes no estábamos. Y que supone negociar con otras. Es una posibilidad. Vean. Sobre todo, si te encontrás que quieren negociar, ¿no? Pero al final. Pero está bueno, pues. Entonces, creo que hay esa gama ahora, ¿no? Jóvenes, mujeres muy mayores, mujeres medianamente mayores. Me gusta. Así creo que está el movimiento ahora, ¿no? Con mucho más temas salud. Con mucho más temas en la mesa. Haciéndolos público. Hay organizaciones que se han tomado como suya la reivindicación de las lesbianas. Lo cual es maravilloso. Otras que queremos impulsar el tema del derecho a decidir. Y otras que, bueno, que están en la suya. Y que su lucha va a ser la misma de hace 20 años. Está bueno también. Es la suya. Pero eso. Eso creo que estamos en este momento. Con la posibilidad. Si somos busas y logramos dar ese paso de reconocernos. Creo que nos pudiéramos encontrar con un movimiento refrescadito. Si le dan la posibilidad también a las jóvenes. Digo, dan a las más jóvenes que yo, ¿verdad? O sea, si nos damos esa chance, yo creo que pudiéramos hacer un movimiento bien renovado. Pero como tienes miedo a esa palabra de renovar, es como, te vamos a decir, quítate de aquí. Y no, vea. Son solamente otras ideas o tomar la frescura de las ideas de otras. Es cuestión de privilegio. Es soltar. Cabal. Ah, pero eso tengo aquí tener directora de 20 años de la misma ONG. Esas cosas. A mí me parecen divertidas. Claro, yo no tengo que lidiar con eso. Pues, te imagino que las que trabajan ahí, menudo problema tendrán. Digo yo, pues, ya no sé. Tengo algún problema con la autoridad. O sea, estamos en la casa de todas. Estamos en la casa de todas. Estamos en la casa de todas. ¿Qué es este espacio aquí? Esta casa es propiedad de las dignas, que es una ONG de mujeres. Digamos, la que ha sonado más por todos lados. No es la más importante. Y entonces, esta casa nos las han dado en comodato a la colectiva feminista, que tiene su origen en las dignas. O sea, de ahí vienen las fundadoras. Y aquí convivimos. Mujeres, todas, solo un hombre, que es vigilante. Y está una asociación de alcaldesas, regidoras y síndicas. Es sumamente divertido, porque son mujeres haciendo políticas. Son, o sea, son otros niveles, ¿no? Entonces, la convivencia, cuando vienen las y los jóvenes y esto es un desquilote, es divertísimo. Hay una agencia de cooperación y está la colectiva. Y entonces, la cosa es que aquí la casa está abierta, porque su finalidad es fortalecer al movimiento de mujeres. Entonces, la expresión del movimiento de mujeres que quieran utilizar la casa, la pueden hacer. Entonces, así tenés estudiantes de antropología, cómo puedes tener a estas, a las mujeres radicales, comunistas, feministas. Entonces, la cosa es que el espacio es abierto, es un espacio de convivencia. Entonces, yo les comentaba eso, que para mí es un centro cultural, porque son expresiones, en verdad, de cultura de las mujeres. Y, bueno, eso es otra cosa que también trabaja la colectiva. La economía está solidaria, feminista, pero que al final son cosas que las mujeres hacen y que han salido a hacer durante toda la vida. Entonces, las mujeres hacen dulces, digamos. Entonces, son esas recetas viejísimas, que ya hacían, con la diferencia que ahora las comercializan. Entonces, y eso es cultura. Es cultura, son tradiciones. Y las mujeres, al final, somos las que lo mantienen. ¿Nos querés contar otra vez de la pupusa? Pero ahora, ¿cómo a qué hora? Ese es mi monólogo. Monólogo de la pupusa, no es monólogo de la vagina. Primero, pupusa tiene, también, también le dicen hacia la vulva. ¿Veas? Sí. Imagínate, ¿por qué? Entonces, si empezamos desde, ¿qué es la vulva? El símbolo, la vulva. El Salvador tiene como elemento identitario, elemento de la identidad, lo que representa el salvadoreñismo es la pupusa. Y las pupusas son las que, las únicas que las hacen, son las mujeres. Ahí puedes hacer un análisis de dónde viene hasta el nombre, ¿vea? Y por qué dicen, y por qué le dicen así a las mujeres. Pero bueno, El Salvador, el gobierno, decreta que la pupusa es ese símbolo identitario, o sea, está reconocido por el gobierno. Y el asunto es que las pupusas solo las hacen las mujeres. Entonces, decretan un elemento identitario a pupusas, pero jamás, o sea, como que eso viene por generación espontánea, de ser, saber de dónde salen. Y no, las que las hacen son las mujeres. Yo no he visto ningún hombre hacer pupusas. Y las que las venden, y las que yo he visto en la calle, pues son todas mujeres. Y entonces, no se reconoce el aporte de las mujeres a la cultura. Y si ese es un, un asunto importante, digamos, medular en la, en la cultura salvadoreña, bueno, ¿por qué no se reconoce? Siempre es como, no, vea, las mujeres no están, las mujeres no están en los libros de texto, no existimos. A pesar de ser las que hacemos las pupusas. Y las que tenemos una pupusa, todas tenemos una pupusa. Esa es la reivindicación. ¡Guau! 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 ¡Guau!